Farruko también arremetió contra Sintec, yo creo que deberías tener un poquito más de respeto, advirtió aventaneando, TV Azteca como respuesta a Sintec. No tengo corazón ni tengo piedad para difamar y menospreciar el arte de otra persona, así sea la más mala. Seamos artistas como pintores o artistas de manualidades, yo no voy a decir que tu arte, por más que sea un grafito o un garabato, lo menosprecio, porque cada cual tiene su manera de ver el arte. Farruko le recordó a Sintec que los intérpretes de reggaetón no critican a otros artistas. Nunca vas a ver a un reggaetonero hablando mal del pop, hablando mal de la salsa, hablando mal del merengue, al revés, nosotros somos el único género que lo puedes ligar con cualquier tipo de género, agregó aventaneando. El reggaeton le está dando de comer a artistas de pop, artistas de merengue, artistas de música de vallenato, que están reinventándose con nuestro género. Ozuna se sintió ofendido por los comentarios de Sintec, quien dijo, hay que controlar los instintos animales, si no nos volvemos changos. Y el reggaetón viene de los simios. El cantante dominicano le respondió, pues he aquí al simio número uno, y añadió aventaneando, todos comemos de esto, todo trabajamos para esto, tenemos familia. Así que mi respeto para él, aunque no nos respete a nosotros. Es tremendo artista, es tremendo compositor, es tremendo intérprete de música, es un genio musical, dijo Arcángel sobre Sintec en un video en sus redes sociales. Este tipo yo lo escucho desde que yo era un niño. Otro que defendió este género musical fue Luis Fonsi, creo que la gran diferencia es decir, a mí no me gusta, no es mi estilo, en vez de decir, esa música es mala. Ahí está el error, decir, esa música es mala, o, esa gente no tiene talento. Para mí es un error, una falta de respeto y no estoy de acuerdo con eso, dijo aventaneando. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial sin permiso está prohibida, uso de este sitio constituye la aceptación de nuestra términos de uso y normas de privacidad, sus derechos de privacidad en California.